¡Suscríbete al canal! Un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy tengo el honor de tener nuevamente, aunque es el mismo día, a Don Pablo produce. ¿Cómo es Don Pablo? Tercer round. Tercer round, sonó horrible. El día de hoy tenemos otra de tus joyitas, una guitarra que no le hemos hecho review, que es la Fender Telecaster, por supuesto, Deluxe Thin Line Meme. ¿Qué significa Meme? Made in Mexico. Podríamos hacer un video de todas esas siglas que nadie cacha, como el Meme, el Coa, etc. Certificate of Authenticity. Esta es una guitarra mexicana con cuerpo de aliso, brazo de Arce, escala 25.5, radio 9.5, clavijeros con bloqueo, un volumen, un tono, selector de tres posiciones, puente estilo Strat. ¿No es cierto? A diferencia de las otras teles. Tiene el típico cenicero. Tiene el típico cenicero. Tenemos cápsula single en el puente y un estilo lipstick en el cuello. Esta guitarra es semi-hollow, ¿no es cierto? Sí, semi-hollow. Solo este bloque de acá es hollow. Que le da un sonido bien. A mí me encantan las Thin Lines. Tengo entendido que hemos probado, no sé, hemos probado otras Thin Lines, pero creo que fue como una 72 reedición, si no me equivoco. Y tuvimos una Tajima también. ¿Por qué te gustan estas, Pablo? ¿Para grabar? ¿Para tocar en vivo? ¿Cuál es tu? ¿O por qué la compraste? Bueno, yo siempre, todo mi vida fui muy fanático de Ibanez. Entonces, esta guitarra fue mi primera incursión en el mundo de Fender. Ya, buen inicio en todo caso. Claro. Yo siempre, bueno, estaba siempre el estandarte que es la Stratocaster, pero ya tenía guitarras modelos Strat. Entonces, dije, me falta la esencia más alternativa, más indie, por así decir. Sí, claro. Y también sirve mucho con el típico country picking. Y me fui con la Telecaster. Y me gustan mucho los sonidos resonantes de caja. Entonces, por eso me fui con el modelo Thin Lines y no el tradicional de Blocky Solid. Sí. Estas son las cápsulas Vintage Noiseless, es decir, no tienen nada de ruido, que son del Nico 2. Entonces, tienen una patada bien, bien interesante. La estamos probando hoy día a través del Engel. A ver qué tal suena. Vámonos con cuello primero, Pablo, sin tono, una cuestión así. Vamos. Y después le chantáis tono y... Ahí está ahí en el medio. No, esto es la del cuello. Ah, y la... Esto es algo particular que tiene esta guitarra. Ah, esta guitarra, en la primera posición, es cuando están las dos cápsulas conectadas. Estás en serie. En serie. Ya, perfecto. La segunda es la del cuello. La tercera, las dos cápsulas conectadas en paralelo. Y finalmente, la cápsula del puente. Cuatro posiciones. Cuatro posiciones. Entonces, es bien curiosa esta posición cuando hay mucha distorsión. Ya. Porque es como... A veces puede ser engañoso y pensar que estás sonando una humbucker. A ver, dale sin distorsión y... Dale. Y le ponemos para... Suena súper brillante. Si le ponéis mucho más distorsión, se te confunde con una humbucker. Vamos a darle más distorsión. Ahí me gustó más. De que ruge, ruge. Volvemos a la afinación normal. Ahí mi colega le bajó la secta un tono para que queden drop D. El sonido de los 2000. Es como ese meme así como... Dos nillos del 2000. Antes del drop D. Después del drop D. Como la guagua así. No, it's not a face. Dale, probemos. Probe lo que quieras. No, no, no. Como que esa canción de Meyer va a ser como la próxima que se ha escuchado. Bueno, ya se escucha en todas las tiendas de música. Hay que escuchar. Antes era como... Como... ¿Cómo se llama? A Stairway to Heaven. Y... Sweet Child of Mine. Y ahora es como... A ver, ¿la puedo probar? Esa canción... Ese riff... De maravilloso. Ya se hizo legendario. Sí, total. Total. Es una... No sé si cachaste que sacaron la PRS S Silver Sky. Sí. El modelo como el crónico. Y al tiro algo más. Bueno, la PRS Silver Sky común sale de 2.500 dólares. Como 2.300, algo así. Y esta sale de 900. O sea, bastante más asequible. Y viendo los specs, no es tan tan radicalmente distinto. Me estoy consiguiendo una. Estoy en el proceso. No está tan fácil. Yo me atrevería a decir que... De hecho, una PRS Silver Sky. Ese es... Comparado a la Custom... La Custom... O a la Core. A la Core. Claro. A la americana. Deberá ser máximo un 20% más... Pero estaba hablando que ese 20% sale una diferencia de 1.500 dólares. O sea, ninguno de los dos ha probado la versión... Creo que está hecha en Indonesia, la SE. Pero yo he probado varias de las Silver Sky americanas. Y son muy ricas. O sea, es una gran guitarra. Es una gran guitarra. Pero bueno, volviendo a la Thin Line. A ver, vámonos a la posición de... Esta es la posición. 1, 2. Estaba leyendo el torpeo. Este radio es de 12. No es de 9,5. ¿Estoy seguro? No estoy 100% seguro. Quizá... Quizá me equivoqué en el torpeo. Pero parece que es de 12. ¿A ti qué opináis? O sea, no se siente la curvatura de la estrato que es el 9.5, pero si se siente más plano Me entró todas las dudas, yo creo que 12, pero sabéis que lo vamos a confirmar y poner ahí abajo en los comentarios. Vámonos a la posición del puente de don Pablo. Pablo produce En la mezcla. ¡En la mezcla! Oye, tiene harto brillo. Una mordida, pero... Sí, no, se pasó. Te mata el oído. Sí, too much diría yo. Yo, por lo general, cuando ocupo la cápsula del puente suelo bajar un poco el tono para... Ahí ya la raja. Porque cuando uno está el tono completo... Sí, es mucho. Es sólo cuando uno quiere abusar del... Sí. Oye, ¿qué tal te han dado la afinación esta guitarra? Esta guitarra es increíble, ¿no? Se me desafina nunca. Mira, pero tiene clavijeros con bloqueo, que son in-house. Es algo de esto que se ve poco en guitarra de esta gama, porque esto es una guitarra gama media. De gama media, pero... Y, por lo general, no suelen ponerle locking tuners. No, esta guitarra es del año 2017, veo acá, según el número de serie. ¿Esta dónde la compraste? En Casa Amarilla. En Casa Amarilla. Sí. Y el color, ¿te acordáis de este color? Candy Apple Red. Candy Apple Red. Mira, ya se está acabada la Nitro. Ya se está craquelando un poquito. Sí, se está... Ay, qué bonita, ¿eh? Esta es la guitarra con la que más me ocupo para enseñar. Mira, no está rica la guitarra. Me gusta como el sonido que tiene ahí. Ahí no mata lo que está. Es como bien así. Es como el sonido de un Masha Cruz Breaker. No, está rica ahí. Con el barbilla, sí. Y con distorsión, a ver. Porque, claro, con... Esta cápsula es demasiado. Igual me gusta, igual me gusta con distorsión la del puente, bueno. Como que ahí es... Porque el limpio es demasiada... Demasiada chillona. Ahí está. Franz Ferdinand. A ver, dale. Dale. Está rica ahí. Está bacán. Bueno, por ejemplo, a ver. Bajemos un poco la... ¿O menos ganancia con distorsión? Menos ganancia, pero con distorsión. Dale. Exactamente. El... Suena igual. La cagó, suena igual. Cabros, cabras. Búsquense una Thinline y pruebenla. Sabéis que estas guitarras son para... Se ven poco. Se ven poco y sabéis por qué me gustan mucho porque son guitarras de sofá. No necesitáis un amplificador. Suenan tan fuertes desconectadas. Perfecto. Permita practicar. Echáis la cama, donde queráis. Donde queráis. Sí. En el baño. ¿El volumen suficiente para poder practicar cómodamente? Justamente. Y eso no lo podía hacer con una... Bueno, lo podía hacer con una guitarra muy resonante. O ya con unas... Una holo o estas de caja. Que se yo. Estas gigantes. Pero esta es como delgadita, chiquitita. Y lo otro que me gusta es esta. Que no pesa nada. Son... Igual es un poco más pesada de las otras Thinline que he probado. Quizás porque estoy aquí con el cable igual molesta. Pero... Pesa 3 kilos. Comparado a una de cuerpo sólido. Esta guitarra uno puede estar de pie practicando 3 horas. Y te juro que... Es como haber estado una hora pero una de cuerpo sólido. Las cuerdas pasan a través del cuerpo y tiene aquí el heel para llegar a... Claro. El acceso. No, mortal. La guitarra tiene un... Como un mástil C. Medianito. No es... No es grueso. Pero está... No, rica guitarra. Agradecemos a Pablo Produce por traer otra de sus juguitas al canal. Comenta abajo si tiene ganas de comprarse una Thinline o bien si tiene una. Sigan a Pablo Produce y... Pablo Produce. En Instagram. Arroba Pablo Produce. Muy fácil. Y síganme a mi guitarra aquí en Bajo Express. Viene llegando el Rappi. Nos vemos en un próximo video o review. ¡Gracias! ¡Gracias!